La pregunta que nos hacemos ahora es cómo incide el resultado de las elecciones en Estados Unidos en nuestro país o en América Latina y el Caribe. Y quiero recordar los dichos de Bolívar hace casi 200 años que dijo, los Estados Unidos de América parecen signados por la Providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Y eso no ha cambiado. Los Estados Unidos de América han participado en todos y cada uno de los golpes de Estado en América Latina. Los han organizado, los han financiado, han sido maestros de torturadores en la Escuela de las Américas. independientemente de si se trataba de gobiernos demócratas o republicanos. Y ahora lo hacen en nombre de los derechos humanos, con el concepto de responsabilidad de proteger, que se usa como un deber moral de socorro a poblaciones víctimas presuntamente de grandes violaciones a los derechos humanos y que pretende ser incorporada al derecho internacional. La primera aplicación de este concepto fue en el conflicto libio. Y como sabemos, los Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Obama, siendo Hillary Clinton secretaria de Estado, invadieron Libia con este argumento. Era el país más rico de la África y lo desbastaron, lo destruyeron. Y es lo que pretenden hacer en Venezuela, invadir Venezuela. Y en ambos casos, como sabemos, el objetivo es apoderarse del petróleo, de nuestros recursos naturales. También incidieron en el golpe de Estado en Bolivia. Ahora, por eso creo que respecto de nuestro país o de América Latina y el Caribe, el resultado no puede hacer gran diferencia. Pero sí, respecto del mundo, respecto del planeta, y me voy a referir a las declaraciones en la Cumbre Mundial de la Internacional Progresista a la que pertenezco, otros miembros han hecho algunas advertencias. Yanis Varoufakis nos dice que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la confrontación política no es entre el establishment y una variedad de progresistas o de gobiernos de izquierda, sino entre diferentes sectores del establishment. Una parte que aparece como los bastiones de la democracia liberal, serían en este caso los demócratas, y la otra como los representantes de la democracia no liberal o demagogos nacionalistas que pertenecen a una especie de internacional reaccionaria. A esto pertenece Trump como Bolsonaro, como Modi. Y por eso Varoufakis resalta la necesidad de la Internacional Progresista, porque esto nos ofrece una falsa oposición entre dos variantes del autoritarismo gemelo. No hay posibilidad de tener una agenda que nos provea perspectivas de vida o que nos dé oportunidades para poner fin al cambio climático. Y también Noam Chomsky nos alerta sobre la posibilidad cierta del exterminio y nos informa cómo se adelantan las agujas del apocalipsis, el Doomsday Clock, que también se llama reloj del juicio final. Es un reloj simbólico, mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Bulletin of the Atomic Scientists de la Universidad de Chicago, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Y el número de minutos para la medianoche, que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad, se corrige periódicamente. En 1991, por ejemplo, estableció 17 minutos de antes de la medianoche, pero ahora atendiendo a que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní, se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y rechazó el acuerdo de París sobre cambio climático, en enero de este año, 2020, el reloj se adelantó 20 segundos y estamos a 100 segundos de la medianoche. Y Chomsky nos advierte que si no conseguimos un acuerdo ecológico, un Green New Deal, habrá un desastre. En este sentido, creo que Trump representa una amenaza para la humanidad.